El gobierno de los Estados Unidos confirmó que el primer encuentro diplomático con Cuba se llevará a cabo el próximo 21 de enero, se da en la ciudad de La Habana. La secretaria adjunta del Departamento de Estado para el hemisferio occidental, estamos hablando de Roberta Jacobson, encabezará a la delegación norteamericana que llegará a La Habana para iniciar, como decíamos, los primeros contactos tras 50 años de relaciones interrumpidas. El pasado 17 de diciembre los presidentes... ...anunciaron un histórico acercamiento bilateral que comenzará con la normalización de las relaciones diplomáticas. El gobierno cubano aspira a que este acuerdo permita poner fin al bloqueo comercial que rige desde 1960 y que le ha atraído un perjuicio multitudinario a la economía de la isla. No obstante, Obama señaló que este objetivo deberá antes ser analizado por el Parlamento que a partir de las últimas elecciones tiene mayoría republicana en ambas cámaras.